Así es, nenita, y con buen maquillaje, y con buena actitud, también tenemos que estar bien vestidas y para eso mismo me encuentro con Michelle Gallardo, que nos va a asesorar un poquito de las tendencias nuevas pues para este año. ¿Cómo están, Michelle? Bueno, Giovanna, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, estoy muy bien. Bueno, estoy aquí para decirle a todas las nuevas tendencias que hay en la moda. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo IN de ahorita? Lo IN que viene es una moda vintage, mezclada con también un poco punkero, rockero, en ese auto que vemos ahí, podemos ver las tachas en el cuello. ¿Qué es el cuello? A ver, veamos las tachas. Ah, ok. Eso es, las famosas tachas, que es tipo rock, punk. Y se mezcla, puede ser que se mezcla con los estampados. Es una moda súper linda, mezclada con el rockero. ¿Y sabes qué? No se ven muy recargados, digamos, porque tú dices, ay no, no voy a mezclar pues el brillo con el estampado y ahorita con el... ¿con él? Con las tachas. Con las tachas. ¿Dónde me queda la balada? Pero mira, se vio súper bien. Se vio súper bien. Ay, este es mi favorito. Mi gente, lo juro. Tenemos un vestido que fue el color, lo puedes usar en la tarde o en la noche. Le pones tres sobras, color menta, que es el color que viene arrasando. Cuéntame el corte que tiene acá, el estilo de la parte superior. Tiene un corte estilo corazón, que está viniendo bastante de moda, con las crops, que más adelante la vamos a ver. Y vemos también la transparencia arriba. Todos esos detalles de los vestidos, de los mini vestidos, con los cortes arriba del corazón, también están viniendo. ¿Y los colores? Colores tenemos dos tendencias. Los colores pasteles, como el menta, corales, el crema, el rosadito. Y los colores fuertes, como los neones, los amarillos, naranja, siguen todavía. Entonces, ¿puedo mezclar un neón con un estampado, por ejemplo? Claro, yo lo puedes mezclar. Ahora hay una gran variedad. O sea, si puedes hacer con lo malo que quieras. Ya. Y no se ve mal. Ahora tenemos que puedes mezclar. Puedes mezclar. La tendencia es mezclar. Sí, podemos. Sí, mezclar. Tiene que haber algo, un tope, como, para que no se vea ridículo también. O sea, tú lo ves. Y si no repelen, lo puedes usar. Como aquí podemos ver, las dos piezas tienen un encaje, tienen brillos. Y eso sí, exclusivamente por la noche. Ya. Vea el detalle en el cuello. En el cuello. En las piedritas. Y eso también se viene, vean las sencillas, con los detalles que las hacen hasta los pilares. Y también el pantalón también de encajes y con brillos. Ya. Bueno, estamos viendo... Estamos viendo en el short, es verdad lo que tú dices, el brillo con encaje. Y se ve divino. Y los zapatos, ¿qué me dices? Están en cachuelas, le parecen de Cinderella, pero negro. Ah, sí, perfecto. Le da ese estilo también. El blanco y el negro que le dan más fuerza a los polares pastores. Fuerzo. Exactamente. Qué lindo, ¿no? De forma. Divino. Así que los brillos volvieron, las lentejuelas volvieron. Las lentejuelas también volvieron. Es una mezcla de todas las tendencias de todos los años. Tenemos el encaje, los brillos, las cachuelas, el cuero. ¿Cuál es la diferencia de esta tendencia? Porque, como tú dijiste, han vuelto, ¿no? Todas, y es un mix. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, igual, la gente lo usaba más recatado, había las hombreras. No mezclaban. Ajá, no mezclaban. Un poco mejor, eran exclusivos. Como estas tendencias, eran diferentes tendencias. Ahora, una mezcla que es una mezcla de todo. Como en este outfit podemos ver la falda de cuero. ¡Wow! Y el club. Vamos a ver que es un club vintage, pero aquí le agregan el color fuerte, el color nuevo. Me encanta, o sea, me parece extraño ver este tipo de moda aquí en Guayaquil, que soy totalmente sincera. Pero me parece increíble que alguien pueda llegar a, pues, ponerse eso en una noche de parra, de baile, de festejo, ¿no? Lo bueno es que en Guayaquil la moda se está revolucionando. Las jóvenes ya son más atrevidas en hacer cosas que no se usaban normalmente antes. ¡Claro! Ahora están más globalizados y la gente ve, bueno, por internet, por los desfiles, ve la moda y quiere usarlos y los usa. Sí. Bueno, y este acá ya es un poco, no tan poco se podría decir, pero... Claro, aquí vemos la presencia de los estampados, es un vestido para la tarde, es fresco. Y le agregamos el detalle de la chaqueta allí, el denim, que eso también está de moda. Y es un color jean más agua, ¿no? Sí, es como este diseñido, bien diseñido. Bueno, Michelle, cuéntame, ¿dónde te podemos, pues, localizar? Realmente has traído una gama de diferentes, pues, puestas, outfits increíbles que me han encantado. Realmente, ¿dónde podemos ubicarte? Muchas gracias, pueden ubicarnos en www.facebook.com.com. Lash, Ropa Gallardo y Ropa Gallardo. Y has el teléfono del 302866. Mira este, me encanta, son dos colores fuertes, con estampado, tiene también encaje. Encaje. Me encanta el corte del short. El short, el corte del súper, y es súper retro, sí. Está súper retro. No sé si tú me acuerdas de la moda Pink Up, que es la típica de los afiches de Coca-Cola. Claro. Así, estamos en eso, los lunares, el rojo con el azul. O sea, es cuestión de creatividad y de mucha actitud, ¿no? Claro, si tienes actitud puedes hacer lo que quieras. Y bueno, esta moda lo estrolla también está. ¿Tenemos más? No, me ha encantado. Ropa Gallardo. ¡Ah, no! Ahí está la nena, yo. ¡Nena! ¡Eso es tu bolso de fila!